La revolución es invencible, eso se lo enseña a la gente No, pero me he Pa'lante Que firme pa'lante Y yo no estoy Es el aire de cubo A ver, el aire de cubo Mira como lo hay y no se va ¿Hasta donde firmo? Si, no hay un día ¿Hasta donde firmo? ¿Hasta donde firmo? ¿Hasta donde firmo te queda tu vaso? Hasta donde se entre el fotón Madre mía. Tuviste la casa que hicieron el lazo, a veces fue viré de mal. ¿Por qué tu papá siempre coge por cien, si él me va a coger por aquí y la calle está más buena? Mi papá lo pone por cien. Siempre pone por cien. Me cago en donde se ve cuando bajo la de con tu vaso, me despido con tu vaso. Me despido con tu vaso. Claro. Me despido cuando sale la pestoja por ahí, cuando está en el canal. Dejá ahora con tu vaso, tu pongo que estás quedando con tu vaso y me vuelvo a contar en el carro. Es que tu dices, señor que clase lo entiendo. Es firmante la gasa de la futura. El E-13. Si le dices, no me despido. Sí. Si le graban. Cuando se having a disparar a tu vaso, la breta. Aquí el día, si no lo sacáis en elnarejo en el bar. Y aquí,最後 del temporada la sirv советica. A favor se car company se marchó. Ella le perdieron. A favor se ha acertado en el canal. A favor notar suave sfertículo y escribirm parte esa parte.